Eliminación directa Semifinal Haga ruido Que la quiere Que la quiere Vamos Vamos Venga Alguien quiere ganar Venga 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 El Estado de México Va Desde la Toca-Troca Son las rojas ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Nice! ¡Nice! ¡Oh! ¡Incuenca, incuenca! ¡Ah! ¡Venga! 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 ¡Ya ve! ¡Uh! ¡Nice, nice, nice, nice! ¡Ah! ¡No te pierdas! ¡Ah! ¡Venga! 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 ¡Buenos aplausos! ¡Oh! ¡Ruido! ¡Ya que se nos fueste! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Solid!